Madre, quiero coger el cielo, quiero tocar a esa estrella roja del amanecer. Subo al techo, pero no llego allá, el cielo está más lejos que el mar, dime cómo llegaré. Para llegar al cielo, lo que yo necesito son dos ojos nuevos para ver. Ay, para ver, para montar el fuego precioso de una estrella, sin quemarme un dedo. Puedes saber, puedes saber, si siembro un jardín nuevo, veré crecer promesas. Flores, estrellas, fuego amanecer. Para tocar el sueño, para tocar la vida. Con toda su enorme humanidad, que descubrirá. Si siembro un jardín nuevo, veré crecer promesas. Flores, estrellas, fuego amanecer. Flores, estrellas, fuego amanecer. Gracias por ver el video